Epicuro de Samos, que es un filósofo materialista griego, tenía una concepción de la ética y de la felicidad distinta a la que podía ser manejada en otras coordenadas filosóficas. No se trataba de tener cosas, de poseer, de consumir, sino definía la felicidad como la supresión de todo sufrimiento. Y nos estamos encontrando en esta materia y en la Comunidad de Madrid con la existencia de un sufrimiento muy grave. En uno de cada cinco hogares madrileños hay alguna persona que tiene en este momento o ha padecido algún trastorno de salud mental o algún episodio de depresión en los últimos cinco años. Según la memoria del SERMAS, desde el año 2017 al 2018 se incrementó en un 6% el número de consultas nuevas en materia de salud mental. En el año 2020, el año de la pandemia, nos encontramos con una lacra, un problema que afecta fundamentalmente a la juventud madrileña. Una juventud, y esto debe ser tratado con la gravedad que tiene, cuya segunda causa de mortalidad a nivel mundial en este momento es el suicidio entre jóvenes de 15 a 29 años. Estamos hablando de una generación que ha vivido la pobreza, el desempleo y unas condiciones de vida precarias que creemos que están directamente interconectadas con este problema. El volumen de paro juvenil, una generación que, como decimos, solo ha conocido en su edad adulta y en su adolescencia la crisis tanto la del 2008 como la que comenzó en el año 2008, como las que hemos vivido sucesivamente, que han tenido, por supuesto, una afectación importante en esta materia. Frente a esto tenemos el expediente que presenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, de nuevo, en esta materia, como en otras tantas, lo que nos encontramos son planes de carácter propagandístico que tienen poco que ver con los posteriores cumplimientos. En el plan que se planteó en el año 2018 a 2020 se planteaba unos 33 millones de euros previstos para actuaciones en este sentido. Estaban previstas 225 para el año 2019, tan solo se ejecutaron 90. A finales del año 2018 solo finalizaron un 16%, a finales del 2019 están finalizadas tan solo un 22% de esas actuaciones y en el año que ha pasado, año 2020, en el que todavía no tenemos los datos, ha dicho la señora portavoz del Partido Popular que se completaron el 100% de las ejecuciones y de las actuaciones. Nos sorprende mucho que esto haya sido así en un año de pandemia. De hecho, nos sorprende tanto como que queremos que ese dato debería manejarlo mejor para la próxima ocasión. En términos propositivos y en términos que reconoce el propio plan, tenemos que la prevalencia de enfermedades de salud mental en la atención primaria ronda el 30%. Esto hace que sea esencial la atención y la inversión en atención primaria para el tratamiento de estas enfermedades. El 80% de los pacientes atendidos en los servicios de psiquiatría y salud mental provienen de la atención primaria, con lo cual los niveles de inversión en atención primaria que tiene la Comunidad de Madrid, de los cuales desde la oposición llevamos mucho tiempo denunciando que son absolutamente insuficientes, no nos permiten tener herramientas suficientes para afrontar este problema. Anunciaron un plan para el año, para el periodo 2020-2023, sin haber evaluado el anterior y sin que lo hayamos visto. Esperemos que este plan de choque que ha planteado, no el Gobierno, sino la oposición parlamentaria, tenga mejor suerte y por lo menos lo veamos, aunque sea en un papel. Creemos que tenemos colectivamente que afrontar algunos retos en este sentido. Había, antes del estallido de la pandemia, en febrero del pasado año, una propuesta de llevar a cabo un pleno monográfico en materia de salud mental. Ha sido un pleno... Creo recordar que lo planteó el Grupo Socialista en origen, si no es así, me perdonen sus señorías. Pero creemos que esto es un horizonte que tenemos que afrontar, que colectivamente esta Asamblea tiene que tratar en profundidad este asunto. Ya desde nuestro grupo parlamentario hemos vuelto a solicitar la celebración de este pleno monográfico, que nos permita no solo discutir los problemas y analizar la situación, sino garantizar los recursos necesarios y planificar y evaluar de manera efectiva y participada por todos los agentes. Es obvio que en materia de salud mental existe un corte social. La pobreza, el desempleo y las condiciones de vida precarias, el racismo, son factores que influyen en el desarrollo de problemas de salud mental. El 32,2% de los hogares excluidos o en riesgo de exclusión de la Comunidad de Madrid tienen alguna persona con depresión o salud mental. No se va a solucionar esto solo con más camas hospitalarias, ni solo lo va a poder solucionar la Consejería de Sanidad, con la cual este diputado, además, es muy escéptico. Necesitamos dos cosas. Primero, incorporar las reivindicaciones de los pacientes, de las asociaciones de familiares y profesionales, que garantice el respeto integral a los derechos humanos de las personas con una enfermedad mental, garantizar que los especialistas, el buen número de especialistas que se forman en materia de salud mental son destinados a estas actividades y reconocer elementos como la atención domiciliaria o programas de apoyo mutuo. Y, en nuestra opinión, también tener en cuenta que no se van a poder solucionar los problemas de salud mental sin acabar con la desigualdad y defender los servicios públicos. El capitalismo neoliberal es incompatible, desde nuestro punto de vista, con una vida digna de ser vivida y, contra este capitalismo neoliberal, lucharemos. Como creo que es la última intervención de este periodo de sesiones, les deseo a todas sus señorías un feliz verano. Me dirijo a los señores de la derecha, que lo tendrán muy felices después de los últimos resultados electorales, pero volviendo a Picuro de Samos, y ahora me dijo a los señores de la izquierda, llegará un momento en el que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Señores de la derecha, disfruten el penúltimo verano de gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.